A través de la realización de un documental llamado La Música de Guerra y de los Dioses, la Maya Pash, un grupo de antropólogos obtuvieron los testimonios de músicos mayas más iguales de Quintana Roo, quienes hablan del ritual y explican la práctica de este género musical con más de 150 años de antigüedad. El filme es dirigido por Mesli Suárez Matt Liberty y fue realizado gracias a recursos del Programa Cultural Maya del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, el gobierno de Quintana Roo y con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. La música tradicional litúrgica era utilizada por los indígenas en la entidad para sentir refugio, pues se interpretaba en los santuarios e iglesias más iguales de la Guerra de Castas de 1850, cuando los mayas estaban casi derrotados y como culto a la Santísima Cruz, mejor conocida como la Cruz Parlante, emblema de protección en la guerra. Este género musical ligado a la guerra y las plegarias religiosas se ha heredado de padres a hijos por generaciones, pero la migración de los jóvenes a otras ciudades se ha convertido en el principal obstáculo para que la herencia continúe transmitiéndose. Un ejemplo de ello es que en 1997 existían 44 grupos y ahora en el 2013 solo se registraron 14. El ritual se acompaña con velas, oraciones, música y comida, siendo los santuarios donde aún se ejecuta la Maya Pash, Tulum, Chupón, Chiscal Guardia y Felipe Carrillo Puerto.